de la provincia de Corrientes, el comisario general Arnaldo Molila. Hola jefe, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días a usted, María Mercedes, a todo su equipo. Y un gusto escucharla y estar en su audiencia. Saluda a la audiencia. Gracias. Jefe, desarticulado el tema de la marcha, que esta marcha no era pidiendo alimentos, por lo que nos decían algunos, sino que era en contra del plan de ajuste del presidente Milley. ¿Esto está desarticulado en Corrientes? Porque había mucha policía en la avenida. Mire, nosotros a partir de la información que obtuvimos, que se iban a congregar distintas movilizaciones sociales, y que de hecho ya veníamos trabajando en el día de la fecha, en hora muy temprana, desplegamos todos los recursos humanos y materiales que tenemos en la policía, e hicieron una marcada presencia policial en la rotonda de Iztatí, conocida, donde concluye rutas provinciales y rutas nacionales. Y estas personas se reunieron en la plaza Mercosur, aproximadamente... Pero sin cortar, ¿verdad? Hubo un grupo importante donde tomaron asistencia en una lista, y después luego hicieron una pequeña asamblea, tuvieron una intención, la cual fue notificada por la Fuerza de Seguridad de que no podían realizar ninguna interrupción al tránsito. Y de hecho, bueno, realizaron una asamblea y luego se fueron sin ningún tipo de interrupción vehicular, simplemente ocupando el espacio público en las plazas. Bien. O sea, que la policía ya se retiró del lugar. La policía en este momento se está replegando, porque ya las personas se retiraron todo del lugar, y bueno, continuamos con nuestros servicios ordinarios. Claro. O sea que todo está normalizado en la rotonda de la Virgen, sin corte, y todo salió bien, sin ningún tipo de problema. O sea, no hubo tampoco ningún choque con los manifestantes, ni con la policía. No hubo ningún tipo de incidente, no hubo ningún tipo de expresión que esté por fuera de lo normal. Y bueno, la policía haciendo una mala presencia policial únicamente y dialogando con estos manifestantes, en donde se le hizo conocer de que no podían interrumpir el tránsito. A ver, a la hora de hacer un balance, ¿cómo lo hace a esta altura del año? ¿Qué cosas le quedaron pendientes a la policía, jefe? Mire, lo que hace a un balance, quedado hasta a esta altura del año, o como cerrando el año, ¿no? Es un balance altamente positivo desde la obtención y la creación y la inauguración de varios edificios de la institución policial, que esos redundan en beneficio de mayor seguridad y mayor presencia policial en los distintos lugares, en toda la geografía de Corrientes. En esto tengo que agradecer infinitamente al gobierno de la provincia de Corrientes, en especial al doctor Gustavo Valdés, por la predisposición y por estar siempre a visión, digamos, de objetivo que lleva el gobierno para lograr la concreción de todas estas obras que se hizo en la provincia. Se inauguraron dependencias policiales, comisarías, se inauguraron unidades especiales del PRIAR, se inauguraron 9-11, se instalaron sistemas informáticos a los vehículos, no solamente en capital, ya lo venimos trabajando, sino también en el interior provincial. Se intervino fuertemente en lo que ha hecho una marcada presencia policial en algunos lugares que no requerían la demanda y en estos casos, como es la zona de Mocoretá, Pucol, Montecasero, se estableció un buen sistema de seguridad y una marcada presencia policial que hoy, gracias a Dios, las personas que viven en ese lugar están con mucho mayor tranquilidad y en paz social. ¿Y va a haber nuevos ingresos en la policía? Bueno, en razón a esto, te digo que el gobernador de la provincia de Corrientes dispuso la incorporación de personal policial de Interfuerza en Montecasero que ya están también en curso, que ya están concluyendo el curso y que próximamente van a estar seguramente saliendo ya a trabajar. Y en la policía de la provincia de Corrientes, el gobernador de la provincia también dispuso ¿Usted me habla de ese curso que es de Interfuerza, jefe, el curso de Interfuerza de la policía que está en Curuzú? Que está en Curuzú y en Montecasero. Y en Montecasero. Bueno, y esto es de seis meses y ya se cumplió, porque este es un reclamo que teníamos nosotros. Sí, sí. Empezó el... Ya están hechos los trámites administrativos. Ah, ya están hechos. Ya están hechos y finalizados los trámites administrativos. Hay que, ahora en este momento, están pasando por la parte de la revisión técnica en los distintos ámbitos jurisdiccionales y luego ya, muy próximos, ya seguramente que el señor gobernador va a firmar el decreto. Pero ya el curso ya está en su etapa final. Bien, y estas personas de Interfuerza, ¿a dónde vienen? ¿A qué sector? Esas personas de Interfuerza quedan en el sector en donde están realizando los cursos para reforzar la seguridad pública en esos lugares. Y en este mismo sentido, también se dispuso la incorporación de personal policial de suboficiales en todas las unidades regionales, que son siete, y en Capital. En Capital, en un número mayor, pero eso es la verdad que histórico y gracias nuevamente al señor gobernador que tuvo una visión perfecta de poder incorporar a toda la geografía correntina y de esta manera estamos con el curso de suboficiales de primer año y segundo año en las unidades regionales. Bueno, importante, claro. Ahora, jefe, hay un tema que es el narcomenudeo que yo sospecho que siempre, por más que ingresen, dado la cantidad de delitos que hay, siempre es poca la fuerza de la policía. Pero la droga en determinados lugares es terrible y vemos que la policía no está haciendo nada en el barrio Colombia Granadero, que no está haciendo nada en las mil viviendas, que no está haciendo nada en Laguna Setca, en el 17 de agosto era el otro, ¿no, Melani? Que hay como que este reclamo social del tema de los kioscos de drogas en los barrios que mueven y hacen trabajar a niños llevando el pedido. ¿Hay algún tipo de operativo que usted va a hacer para terminar con toda esta gente? Mire, en principio le digo que la policía de la provincia de Corrientes cuenta con una dirección general que es drogas peligrosas que viene trabajando y en forma articulada porque todo lo que se refiere a droga es de competencia federal. Claro. Entonces se trabaja directamente con el juzgado federal. La verdad que tiene unos requisitos y procedimientos específicos conforme lo plantea el Código Procesal Federal y nosotros en forma semanal se está realizando allanamiento. De igual manera también nosotros la policía de la provincia de Corrientes en relación a la prevención y en relación a la seguridad pública en donde hacemos observar los barrios y estamos constantemente en prevención con la presencia policial nosotros intervenimos en la medida de las posibilidades cuando las personas están en la vía pública o muchas veces también se han requerido allanamiento por delitos ordinario y nos hemos encontrado también con alguna sustancia y en ese momento se pone la intervención del Código Federal. ¿Qué se hace? Ahora bien es un flagelo que nosotros estamos teniendo y que tenemos que poner que va creciendo jefe que va creciendo o sea que los kioscos crecen y los niños van creciendo haciendo este tipo de laburo o no? Mire la modalidad es diversa la modalidad que tienen son diversas en este sentido utilizan niños mujeres embarazadas mujeres vulnerables de todo o sea nosotros en la medida de las posibilidades que nosotros tenemos conocimiento intervenimos en forma rápida y práctica para tratar de lograr identificar quienes son los que promueven esta acción ilícita y poner la disposición de la justicia y en estos barrios que se dicen usted va a reforzar la seguridad nosotros nosotros ahora ya ya discute que la policía de la provincia de Corrientes tenga una marcada presencia policial y lo vamos a trabajar para que podamos atenuar mayormente este delito la acción la acción de de esta de esta persona que son hay que decirlo con claridad las acciones de esta persona son delincuentes son delincuentes en razón a que delinquen y utilizando a personas vulnerables utilizando a niños así es así es así es y nosotros tenemos que tenemos que participar todos los ciudadanos tenemos que intervenir en esto porque la la seguridad la hacemos entre todos los la policía hace la prevención exclusiva lo que pasa es que por ahí tienen miedo de denunciar vio que es un delito tan difícil el tema de la de la venta de droga hay gente que vende hasta la entrada de los colegios la gente del barrio Colombia Granadero vende hasta la entrada de los colegios se manejan en moto o sea hicieron de esto un negocio tan rentable que si no cortamos esto van a esto va a ser terrible para una comunidad es muy cierto señora María Mercedes pero sabe que le comento yo nosotros tenemos un programa y una herramienta que el gobierno de la provincia de Corrientes y principalmente hago hincapié en esto el doctor Gustavo Valdez el gobernador ha instaurado el sistema 9-11 le invito a la ciudadanía que utilicen ese sistema y cuando es por venta de droga o lo que fuese que pueda estar seriamente involucrado alguna persona conocida o vecino que llame y que se identifique y que diga que no sean revelados sus datos o su número de teléfono y que no den participación a nosotros y nosotros no va a ser la gente porque la gente el 9-11 te pregunta tu nombre tu dirección y después tienen miedo a la represalia jefe esto es así por eso la gente recurre al medio y al periodista porque no confía no confía en el 9-11 ni en la justicia hay todo un tema con respecto a esto usted por qué cree que llaman a los medios a decir y a denunciar porque el 9-11 te pide el nombre te pide donde vivís de donde estás llamando y entonces eso te da un poco de temor nosotros nosotros estamos trabajando y ya di precisa directiva en lo que hace a a estuperfacientes inclusive está en una una ley en la cual se pueda denunciar a estas personas de manera anónima y nosotros somos los encargados de buscar los elementos probatorios y la forma procedimental para lograr este llegar a estas personas denunciadas pero el ciudadano tiene que confiar en su policía tiene que confiar porque es la única manera de poder lograr un resultado satisfactorio en lo que hace a este flagelo bien comisario como le va un gusto mi nombre es Horacio y yo le consulto sobre otro aspecto ¿cómo viene siendo la distribución del personal policial en las comisarías? porque recibimos el reclamo de que en las comisarías de los barrios digamos no hay mucho personal o no el suficiente ¿cómo es la distribución en general? muy buenos días Horacio mire cada dependencia tiene el personal suficiente para que pueda trabajar y también tiene un sistema de recorrida que tienen cada patrullero tiene un posicionamiento geo posicionamiento con GPS para que se lo puedan localizar y acudir a cada uno de los barrios perdón cuando dice suficiente ¿cuántos policías? nosotros tenemos desplegado ahora la cantidad va variando en lo que hace a la dimensión jurisdiccional que tiene cada policía pero le puedo asegurar que en cada dependencia hagamos un balance que algunas tienen más otra más que esa pero la mínima debe estar teniendo aproximadamente un grupo necesario para que puedan realizar su trabajo ahora el trabajo allí hay un jefe de comisaría hay un segundo jefe y un jefe de patrulla que son los que deben articular y solicitar y hacer saber de que realmente en ese lugar podría hacer falta inclusive tienen oficiales de servicio que son los que atienden las problemáticas del vecino que tienen dos por guardia en forma constante y continua durante las 24 horas del día pero sí nosotros generamos divisiones especiales en lo que hace se encarga exclusivamente de la de la prevención como los Grimm los GIL el GTO como como San Marco todos son unidades especiales de prevención como antiarrebato que están constantemente en la calle como el comando de patrulla que vienen realizando un trabajo excelente la verdad que el personal con gran espíritu policial con responsabilidad con apego vienen haciendo su actividad en forma en forma constante cualquier en cualquier hora del día madrugada noche siesta y más con estos intensos calores que también tenemos ellos están trabajando y la verdad que muy satisfechos porque vienen realizando la prevención seguramente nos falta más seguramente nos falta más sí pero estamos trabajando para ir mejorando día a día la prevención y para que los ciudadanos se sientan más tranquilos usted sabe que acá dice jefe acá hay oyentes y hay algunos que te dicen la policía sabe viste que siempre la más fácil es culpar al policía que se banca toda la que se tiene que bancar pobre no tengo nada contra nada casos decepcionales pero dice la policía el jefe de la policía sería Gardel dice si puede mandar policías específicamente a descomisar mi hijo tiene 14 años empezó distribuyendo a los 8 y ahora me vendió hasta mi cocina no tengo donde cocinar dice madre desesperada o sea es un flagelo muy difícil el tema de los kioscos en los barrios me imagino jefe pero la gente indiscutiblemente está pidiendo desesperadamente grandes operativos para desarticular esto nosotros nosotros venimos venimos trabajando por eso seguramente nos falta más vamos a vamos a apuntar porque también es una una indicación del señor gobernador que ya no no trazó la directiva al respecto y vamos a trabajar en lo que hace a la a la distribución y venta de estos kioscos pero gran cantidad de kioscos ya se han puesto desarticulado desarticulado y puesto a disposición de la justicia en esto también quiero ser claro que la parte de drogas se trabaja con el jugado federal y hay competencia del jugado federal que nosotros tenemos la dirección de drogas peligrosas en la cual trabaja en forma articulada con el jugado en los establecimientos educativos también se interviene sobre este aspecto jefe nosotros estamos trabajando con la subsecretaría de seguridad ciudadana que está interviniendo en todos los establecimientos educativos y está haciendo un relevamiento y estamos trabajando fuertemente y cuando denotamos una circunstancia de esta naturaleza intervenimos inmediatamente episodios de violencia que tienen vinculación con la droga sí episodios de violencia cuestiones con consumo ya sea de droga o ya sea de droga blanda también nosotros estamos imprimiendo y dando resultados positivos con con la interacción que se está haciendo entre entre la parte educativa y la institución policial acá dice la policía venimos reclamando en el barrio Colombia Granadero sector 4 y la policía no aparece y ahí dieron el apellido ayer se acuerdan un tal Tinelli que le decían Tinelli otro tal Kevin que son los grandes distribuidores de drogas en esos domicilios que la policía lo tiene identificado así que le vuelvo a trasladar porque dice que la policía no aparece igual que en kioscos de la mil viviendas si Melanie perdón hola Arnaldo Melanie Servín los saluda si muy buenos días a usted Melanie yo lo saco un poco de la ciudad de corrientes como viene como alguien del interior que soy como vienen trabajando con respecto a las drogas también en los pueblos y además la delincuencia sobre todo no decir específicamente en estas fiestas donde hay familias que van que vienen hacia la capital o viajan y dejan sus casas solas sino que esto es algo de todos los días donde desvalijan las casas y también la gente del pueblo sabe quiénes son pero no pasa nada digamos nosotros a partir de de esta fiesta implementamos un sistema de seguridad y un plan de servicio que para toda la provincia corriente que va a trabajar la totalidad del personal policial y van a reforzar la presencia policial y también el patrullaje en cada uno de los lugares así que en estos días en estos últimos días habrán notado gran presencia de personal policial en lugares donde habitualmente se perciben sus saberes llámese cajeros automáticos entidad crediticia hicimos una marcada presencia policial y se trabajó bien en los barrios estamos trabajando con la presencia policial con la recorrida con el patrullaje y lo que hace a hechos delictivos le puedo decir que en menor medida se han producido y en el interior estamos estamos trabajando con con todas las instituciones y la policía está involucrada en cada una de las de las acciones que se producen de manera ilícita y la directiva es ponerlo a disposición de la justicia lo más antes posible para que podamos los argentinos vivir tranquilos no olvidemos que estamos con un código procesal nuevo que hay facultades que ya la policía no la tiene la tiene exclusivamente el fiscal pero se viene trabajando muy bien y en forma articulada con todos los fiscales en todos los ámbitos jurisdiccionales de la circunscripción judicial ¿Cómo ha sido ese balance? Yo quería preguntarle sobre el nuevo código jefe antes de despedirlo ¿Cómo fue ese balance al cabo de un año de implementación del nuevo código en la capital? Mire, lo que yo le puedo decir en la capital en principio como todas cosas digamos tuvimos algunos inconvenientes y luego se articuló de manera rápida y práctica y ahora está funcionando de manera ágil también viendo los resultados en el interior sobre todo en el interior sobre todo ya existen condenas a los autores en pocos meses en seis meses ya hay condenas y eso eso es altamente positivo porque el responsable ya está en observación y está bajo la la decisión jurisdiccional en lo que hace por su accionar nosotros en el interior ya hay personas que están que están siendo condenadas por estos por estos delitos es decir que nosotros veníamos trabajando en la zona de Pasos los Libres que nos venían azotando una serie de hechos importantes y relevantes y la cual la policía intervino de manera rápida práctica y se puso todos los recursos ahí en ese procedimiento y hoy la justicia en seis meses ya lo tienen condenado a estos autores que era una banda importante que venían azotando esa zona y hoy bueno están a disposición del del servicio penitenciario seguramente los responsables pero en ese aspecto digamos es positivo porque tenemos una respuesta inmediata en lo que hace a la responsabilidad y a la culpabilidad del que comete el delito mientras que en el sistema anterior teníamos que esperar dos años por ahí las causas prescribían y resulta que no teníamos el resultado de una finalización yo le digo le hablo desde el punto de vista prevencional porque yo no soy ni juez ni fiscal pero como cualquier ciudadano y entendido en la materia observo y como jefe de policía tengo esa esa noticia que ocurre en todas las jurisdicciones el poder judicial pero pero bien 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 la verdad que bien venimos trabajando debemos mejorar más y debemos tener mayor articulación con el poder judicial porque hay algunos detalles todavía que tenemos que subsanar pero pero venimos trabajando bien jefe que tenga un buen año que salga todo bien del tema fiestas navidad año nuevo que ayer cubrimos con Darío muchísimas gracias y buen año para toda la policía un cariño gracias a usted y a toda su audiencia María Merced y permítame enviarle un saludo especial a toda la la ciudad de la provincia de Corrientes y en especial a todos los policías que pasen una feliz fiesta una feliz fiesta y bueno a toda su familia un cariño grande gracias igualmente que tengan un buen día el jefe de la policía de la provincia de Corrientes con este compromiso solucionado el tema de la gente que me escribe de Curuzú y de ¿dónde era el otro lugar? de Interfuerza bueno la gente de Interfuerza que acaba de decir Montecasero Montecasero que ya está listo y que tiene la orden del gobernador de darle toda la terminación que la gente de la policía me estaba pidiendo desde Curuzú Coatea por lo menos en lo que respecta a mí se va a reafirmar el tema de la seguridad de fin de año y se reafirma el tema de kioscos de droga llame al 911 y denuncie con este flagelo nos tenemos que comprometer todos la policía la sociedad y la justicia federal esto es un compromiso entre todos queremos terminar que nuestros hijos nuestros nietos y la gente se drogue intervinamos todos todos tenemos que trabajar en este tema fundamentalmente la policía así que policías les pedimos por favor otra vez otro llamado barrio colombia granaderos 17 de agosto laguna seca y mil viviendas son los kioscos más fuertes que se encuentran en la capital correntina una musiquita un telefonito una cosita así y como un pedacito de budín y entra el arquitecto ¿qué va a pasar en el festival de Chávez? ¿este va a estar? ¿no va a estar? ¿se queda? ¿se va? ¿renuncia? ¿no renuncia? ¿qué va a ser Gabriel Romero de los Campos Bardes? una música y ya está él